With the man, toma pa' que la nota se te explote. With the man, pa' que tú mueves ese culote. With the man, con los Gucci en mis pies. 300,000 por chanteo, Rondon, I am the best. Antes eran diamantes y ahora son BBS. Estoy viajando a to' esta baby con la American Express. With the man, toma pa' que la nota se te explote. With the man, pa' que tú mueves ese culote. Ay, with the man, tú eres la favorita de los bichotes. With the man, como todas baby locas con los botes. With the man, toma pa' que la nota se te explote. With the man, pa' que tú mueves ese culote. Ay, with the man, tú eres la favorita de los bichotes. With the man, con todas baby locas con los botes. No puede faltar la coronita y andamos flow pa' Bonnie. La madre es que toque mala nubesita con el traje bañota pa' los rositas. A ti sí se te aplica, porque mamacita tú estás rica. Y dale, rompe con ese culo, rompe. Tú mataste a la compa y aquí nos fuimos under. Y como volteó, mami, voy a chocarte el bomber. Ya tu novio que sé que te cuen los domes y yo te dije joli. Ay, si te dije joli, estoy feliz, me metí moly. En el vaso hay Lincoln Jolie. Me gustan tú y tu amiga, porque se ven bien doli. Yo vuelto con las dos, porque yo soy un huelga joli. Y a mí me explotó la rola. En el jequeado cientos millas por la sola. Contigo y con Paola. Tú andas con las de vallas, yo ando con los de Carola. Siempre con mis pistolas y los míos con más pistolas. Hold that shit. No quiero pillarte, llevarte. Pero lo más que a mí me gusta, castigarte por tu mala conducta. Cuando ves que no te llamo, me busca. Así, así. Así me gusta que se luzca. La baby coqueteando mientras le mete a la uca. Ella no tiene novio ni tampoco busca. Pero cuando se va conmigo lo disfruta. Si te activa, yo me activo, ma, yo siempre quiero. Y no importa dónde estemos, siempre me la llevo. Ella me mira pa' la cara siempre sonriendo. Porque tengo lo que el cuerpo de ella está pidiendo. ¿Quieres que le eche como tres? Ya la tengo lista en el porche y ya sabes cómo es. La voy a tener encima otra vez. Pidiendo que le dé y que le dé y que le dé. Where's the man? Puma pa' que la nota se te explote. Where's the man? Pa' que tú mueves ese culote. Ay, where's the man? Tú eres la favorita de los bichotes. Where's the man? Puma toda baby loca con los botes. Where's the man? Tú sabes. Puma pa' que la nota se te explote. Where's the man? Pa' que tú mueves ese culote. Ay, where's the man? Tú eres la favorita de los bichotes. Where's the man? Puma toda baby loca con los botes. Viernes en la noche el party lleno. Y ella no tiene freno. Mi baby es una matadora, las otras son relleno. El cuerpo rico y perfecto de este noveno. La abusadora es cuatro por cuatro, todo terreno. Ma, mírame de eso y te confieso. Que seguridad a mí me pone travieso. Si me dejas yo te beso y rápido te robo un beso. Y como yo no te doy con todo el peso. Ella se mueve como terremoto y rompe el piso. Rompe el piso y nadie sabe cómo lo hizo. Ese culo es mío y yo te agarro sin permiso. Te voy a jalar el pelo rizo. ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las que rompen la carretera? De la disco pa'l bote a superparicera. Todos saben en la calle que ella es la verdadera. ¿Qué? Nos fuimos domingo de playa. Todos los culos pa'l bote. Que todas las potras le puedo dar su trote. Vente pa' romperte. Prendo el Philly personal, no tiene rote. Me eché dos láminas y a las que exploten. To' las minifal de arriba que voy ubicando en la preventiva. Voy pa' dentro, sin gorro no le impida. Quiere droga que hay tema, usted solo pida. El sugar daddy, el party, tengo a las putas surtidas. Y prendan sin parar, to' las baby a perrear. Un bellaqueo lento, el low sin separar. Dispositivo celular y me grabé con to' estos culos. El video se fue a virar. No le pare que hay desacato. Ve el mundo al garete, ese es el trato. Las mujeres solteras, déjate el gato. Él te ama y yo te rompo, ese es el dato. ¿Qué? With the man. Toma pa' que las notas te explote. With the man. Pa' que tú muevas ese culote. With the man. Tú eres la favorita de los bichotes. With the man. Como toda baby loca con los botes. With the man. Toma pa' que las notas se te explote. With the man. Pa' que tú muevas ese culote. Ay, With the man. Tú eres la favorita de los bichotes. With the man. Como toda baby loca con los botes.